Las cajas de compensación estamos contigo, desde esa primera luz en el nacimiento, protegiendo el camino de la primera infancia y abrigando las necesidades familiares, aprendiendo desde el jardín, el colegio, el instituto o la universidad para abrir las puertas de la educación y sus oportunidades. Estamos contigo cuando recibes el sueño de una casa propia y nos convertimos en la extensión de ese hogar, en espacios para el tiempo libre, la diversión y la alegría. Así te acompañamos a conocer nuevos destinos con viajes fantásticos a través de libros, paisajes o aventuras. Allí estamos para cuidar tu salud, para darte una mano en esos momentos difíciles cuando tienes que conseguir un empleo o protegerte cuando lo pierdes. Y sin dudarlo, somos ese apoyo cuando los años llegan con la palabra mayor. Por eso, hoy más que nunca, aquí estamos, transformando este momento difícil con nuevas formas para ver la vida. Y aunque aplazamos la posibilidad de ver nuevos lugares, estamos haciendo un viaje hacia el interior de nosotros mismos, donde la distancia nos lleva a encontrar el camino para sentirnos cerca. Y allí entendemos que cuidarnos es cuidar a los demás y que querernos es querer a los demás. Descubrimos juntos que un hogar se puede convertir en una escuela, un restaurante, un gimnasio o un teatro para aprender entre libros, recetas y canciones la mejor lección de democracia. Comprender que todos somos iguales. Y por esa lección estamos contigo. Imaginando ese nuevo mundo en el que todos estaremos contagiados, pero de solidaridad. Un mundo que no será igual. Imagina cómo, con una sonrisa, pintas de color y de alegría un corazón. Imagina, las cajas de compensación creemos en los sueños, creamos realidad.